... Escribíamos al comienzo del curso pasado. Han sido momentos duros y difíciles, pensando que quizá lo peor de la pandemia había pasado, aunque quizá era más el deseo de volver a una normalidad cuanto antes, aun cuando la realidad lo se ha impuesto de una manera mucho más fuerte, con tantas restricciones como hemos ido viviendo. Este año queremos vivirlo de otra manera, queremos vivirlo con un poquito más de optimismo, pensando que quizá la pandemia remite, aunque hay momentos de rebrote, pero sabiendo también que hay mucha gente vacunada y que probablemente vamos a poder vivirlo desde el optimismo, la cercanía, el encuentro, que son características de CONFER, donde nunca hemos bajado la guardia en este sentido, y por eso queremos vivirlo desde ahí el curso próximo. No cabe duda que cuando volvemos la vista atrás y nos damos cuenta de lo que hemos venido viviendo y sufriendo, pues la fuerza de Dios ha estado con nosotros y se ha manifestado en personas, en acontecimientos, en el trabajo de las juntas regionales y diocesanas, y también, como no, en mucho trabajo por parte de las áreas y servicios de la CONFER. Desde ahí, pues hemos intentado entregar lo mejor que hemos podido todo aquello que teníamos programado, reinventándonos y echando una carga enorme de creatividad en todas las cosas. Este curso que viene, el curso 21-22, queremos que sea un curso diferente, fundamentado en dos elementos clave. Uno, en el tema del discernimiento, y el segundo, en el tema de las realizaciones concretas. Y el tema del discernimiento, porque nos va a ir acompañando una pregunta que también se va a ir poniendo de manifiesto a lo largo de la Asamblea General. ¿Qué quiere Dios de nosotros hoy, de la vida consagrada hoy, en esta sociedad? Y va aparejado también otra pregunta, que es ¿qué quiere Dios de la CONFER en el día de hoy, como servicio a nuestros hermanos y hermanas, y como servicio a la sociedad? Son dos preguntas, en el fondo es una misma, con una doble perspectiva, pero que nos tienen que ayudar a ir haciendo un discernimiento sosegado, tranquilo, que nos permita ir dando la mejor respuesta a todas aquellas cosas que queremos proponer. Junto a ello, también, el Consejo General nos ha ido ofreciendo tres líneas estratégicas, que va a dar unidad a todo lo que vamos a ir haciendo, desde las regionales, las diocesanas, las áreas y servicios de la CONFER, en un deseo conjunto de trabajar de una manera unidos, unos y otros, en este proceso que estamos viviendo también en CONFER. Un proceso, que lo llamamos Proceso de Fortalecimiento Institucional de la CONFER 2020-23, donde, a comienzo del curso pasado, ya empezábamos a trabajar, y donde queremos que este año haya planes concretos y realizaciones concretas y áreas de mejora. Desde luego, CONFER nunca ha bajado a la guardia en este sentido, nos tenemos que ir reinventando, pero lo que sí queremos es cómo servir mejor a nuestra sociedad desde aquello que queremos hacer. Todo eso lo vamos a ir poniendo en nuestro programa de actividades, que iremos dejando en la página web. Probablemente, a lo largo de este año, vamos a vivir muchas cosas que van a ser muy positivas. Os animamos a que las vayáis viviendo con nosotros, en CONFER vamos a echar también el resto, para que todo esto podamos hacerlo juntos en una relación también de mucha sinergia entre las juntas directivas de regionales, diocesanas y las áreas y servicios de la CONFER. Vamos a tener, por lo tanto, un año de discernimiento, de sosiego, pero también de mucha realización. ¿Nos acompañáis? Ojalá. Pues feliz curso 2021-2022.